La primavera me expone mis deseos y el invierno nos guarda secretos. Una sonrisa ilumina cualquier día, ayuda a matar la melancolía. En tu compañía he conocido la soledad y la miseriosa afectación. Porque en el invierno no para de llamar, pero la angia debe hacer de modalidad. Amor a distancia, amor, hermano, amor, hermano. Ambos sabemos que vivimos tu irrealidad. Sentir tu cuerpo, roce de tus manos, al menos un abrazo, la tensión no se hará al final. El dolor eterno es feal en el viento. Cada día te conozco menos. Poco a poco te borro de mi memoria. Nuestro amor es un alianzorial. En tu compañía he conocido la soledad y la misteriosa afectación. Porque en el invierno no para de llamar, pero la nieve me hace temor claridad. Amor a distancia, amor, hermano, amor, hermano. Ambos sabemos que vivimos una irrealidad. Sentir tu cuerpo, roce de tus manos, al menos un abrazo, la tensión no se hará al final. Amor, que te puedo decir, no salió como pensábamos. Amor, que lejos de ti, te estoy olvidando. Amor, que lejos de ti, te estoy olvidando. Una, 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 una. Amor a distancia, amor, el amor, amor, hermano. Ambos sabemos que vivimos una realidad Sentir tu cuerpo, roce tus manos, al menos un abrazo La tentación nos llevará a terminar Amor a distancia, amor real, amor en mano Ambos sabemos que vivimos una realidad Sentir tu cuerpo, roce tus manos, al menos un abrazo La tentación nos llevará a terminar